Música Nosotros somos latinos residentes en Nueva York. Tenemos la suerte de que algunos amigos, hermanos en la música, gringos, que no hablan, es castellano, están interesados en nuestra música folclórica, en los pueblos de América, y nos hermanamos en el canto, como estamos hermanados todos aquí presentes, a través del canto por ahí. Somos residentes en la ciudad de Nueva York y estamos sinceramente impresionados de la belleza del lugar donde ustedes viven. Es una bendición poder conocer este sitio gracias a estos lazos tan fuertes que se tienen a través del canto. Música 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 Aplausos Desahogaba su gran dolor con las estrellas, bajo el cielo nocturno y decía fijando la mirada en ellas, o imágenes velas del ídolo mío que adoro, así como a mí me mostráis con vuestro resplandor su rara belleza, de la misma manera mostradle a ella los vivos fuegos de mi pasión. Gracias a vuestra súblima apariencia se volverá tierna igual que a mí me habéis hecho amante. Gracias a vuestra súblima apariencia. Gracias a vuestra súblima apariencia. Aplausos 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 corazón que vive, que vive y vive esta revuelta. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Viene en una danza, le mete el espacio! ¡Se doy adoración y de abuelo! ¡Narte! ¡Se mece la narte! ¡Lenta como el pul! ¡En la brisa suave! ¡Se mece la narte! ¡Lenta como el pul! ¡Vamos a ver! ¡Se mece la narte! ¡Aplausos! 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 ¡Catalunya triomfant! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!